De manera satisfactoria se cumplió el pasado fin de semana el ciclopaseo, actividad organizada por la Alcaldía de Ocaña a través del Instituto Municipal de Deportes y Recreación Inder, en articulación con Confanorte, Rumba Estéreo y TV Norte. El evento contó con la participación de más de mil participantes entre niños y adultos. Aprovechemos estos espacios deportivos, la verdad en Ocaña hay un tema que dicen que no hay nada que hacer un domingo, pero si hay cosas que hacer, si utilizamos los espacios adecuadamente, sabemos que los domingos están acostados, los niños con los celulares prendidos, todo el día conectados, entonces hay que tratar de desconectarlos un poquito y que mejor forma que haciendo deporte, estos espacios son muy importantes para compartir en familia, para hacer actividad física, por salud. Esta actividad tenía varios objetivos, entre ellos hacer una campaña deportiva y preventiva para evitar los malos hábitos, pero además buscaba la integración de las familias. Me parece excelente, ojalá que fuera constantemente para que los niños se animen a hacer este deporte, no cojan malos caminos y malos vicios en la calle, tengan en qué entretenerse. A todos los ocañeros que les gusta el deporte, es muy bonito que sigan haciendo constantemente este deporte, porque es excelente para toda la familia, para que la familia se vuelan a un día otra vez de nuevo, y este ciclopaseo es muy bueno para los niños de chiquitos, para que así sigan un buen hábito. Para la administración municipal, este tipo de eventos también busca fomentar la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre mediante la práctica del deporte. Gracias por ver el video.